Desde la creación de la Fuerza de Tarea contra el Contrabando en Tecunumán, varios tricicleros han sido afectados por los operativos de control, ya que el trabajo ha disminuido considerablemente. Ante esto ya se han organizado más de 10.000 personas que trabajan a las orillas del río Suchiate para hacer una manifestación pacífica. Tenemos un problema con los señores en la carretera, de que aquí pasan las personas, las personas que vienen a comprar, vienen a comprar con un dinero. Claro, ellos no vienen a robarle a nadie, más que todo pues trabajando con el sudor de la frente. Pero el problema es que los señores de la SAT no nos dejan trabajar. Nosotros en realidad no queremos llegar a más. Acá nosotros somos un grupo organizado, tanto como tricicleros, camareros y como también los mentados bayonqueros, bayonqueras, como se le dice. Pero nosotros, honestamente, como le acabo de decir, no queremos llegar a más. Pero sí, últimamente, si ellos están con eso, le vamos a entrar porque vamos a defender nuestros derechos como humanos que somos, como ciudadanos que somos. El señor presidente dice de trabajo que no sé qué, pero no se ven las gestiones. Tanto la Policía Nacional Civil como la Policía Federal de México periódicamente realizan rondas a las orillas del límite territorial entre estos países. Esto ha provocado inconformidad. Ellos, como están allá, y como para ellos, mientras haya apoyo campero, mientras que la gente de provincia esté muriendo. Ellos prometen y prometen como siempre, todo el mundo lo sabe. Pero acá nosotros sentimos el porrazo. Ellos allá arriba, pues como no les hace falta nada, nosotros somos los que sentimos el porrazo. Y es por eso que deberían de ponerse la mano en la conciencia, porque somos gente de provincia, somos gente trabajadora. A mí me encantaría, como dice él, mano dura, pues de acuerdo. Pero que gestione pues trabajos para que nosotros podamos trabajar. Nos cortan el trabajo, pero no ven dónde podemos ganarnos o ver cómo podemos nosotros ganarnos ese pan diario que llevamos a casa. A diario, estas personas llevan el alimento a su familia, conformada por siete personas, teniendo ingresos entre 50 a 70 quetzales por día. Esto es insuficiente para poder sostenerlo. Ahora muy pocas personas se atreven a pasar el río en las balsas, ya que a escasos metros las autoridades incautan la mercadería. 4 News